Puntualmente, no es cierto, ante una demanda, una necesidad que aquí en el hogar Amanda Cañolo de Pagani que decidimos intervenir, bueno, porque a realizar tareas de mantenimiento, principalmente los problemas que teníamos era que llovía, filtraba a través del techo, de la cubierta que tenía, así que bueno, empezamos a hacer los trabajos de sellado de grietas, de impermeabilización, arreglamos todo lo que es la abertura, así que bueno, se fueron sucediendo distintas tareas, los distintos pedidos de Delby, quien está acá al lado mío, y bueno, el intendente también que ha tomado cartas en el asunto, así que decidimos avanzar un poquito más, una vez que logramos la impermeabilización, como te decía, colocamos lo que es, bajamos el techo, o sea, colocamos un silo raso que ustedes pueden ver después en las imágenes, una vez que colocamos el silo raso aprovechamos para instalar un aire acondicionado, para eso hubo que hacer también todo un trabajo en la reforma de la instalación eléctrica, adaptarla para tal fin. A su vez, realizamos también tareas de pintura, tareas de mantenimiento en la cocina, con la instalación de gas, con la instalación que estaba en los hornos, en las alacenas, en fin, una serie de trabajos que hacen que este hogar de día hoy luzca de otra manera, luzca más bello, y más ameno para toda la gente que aquí concurre, con más sensaciones, con mayor confort. Dermis, buenos días. Bueno, comentarnos un poquito cómo funcionan aquí, qué tareas se llevan adelante, qué cantidad de público concurre. Y nosotros tenemos alrededor de 90 personas que comen acá, bueno, las raciones ya se sabe, todos los días es un menú nuevo. Acá lo único que sí, acá son pocos los que vienen a comer, porque no quieren, no es porque, no sé, pero sí hay mucha gente. Y bueno, y se las atiende, se da al mediodía, nosotros entramos a las 6 para poder estar a horario con la comida. Como vos viste, estamos a full con la cocina, como yo ya viste recién. Pero no muy bueno, porque ahora está fresco acá, la gente está más cómoda, la que tiene que esperar. Así que no, muy bueno todo. Le agradecemos al señor que lo hemos jodido tanto, porque no lo dejaba yo, pero nos ha cumplido todo lo que le hemos pedido. Empezando en 2019 con todo el estreno. Ay, sí, está hermoso, acá está muy lindo ahora. Sí, la gente puede venir a esperar cuando le está dando la comida, que por lo menos está más fresco acá adentro. Y esto seguramente inspirará también a algún otro solicitud por allí. Sí, ya le he dicho que me tiene que pintar tapia. Soy muy jodida. Pero no, está cumpliéndome muy bien todo lo que prometió.